Derechito al vicio, somos R de Cine y en esta ocasión vinimos a traerte la reseña del volumen número 35 de la revista Laser en esa época donde todavía teníamos revistas, todavía habían cartas Yu-Gi-Oh y Pokémon ¿Y qué? Tenemos en esta época más, más sobrecitos de Pokémon, de Yu-Gi-Oh de Scarlet and Violet también para abrir al final de este video Pero, 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 ¿qué tenemos en la portada número 35? Tenemos la famosa historia de Sakura Wars, que llegaba a Cartoon Network, en esa época donde todavía publicaba anime ¡Claro que sí! Mega Comic, el super-evento del 2005 y Monarquías Argentinas ¿De qué se trata? ¿Quiénes son nuestros próceres? ¿Por qué Esmeralda Mitre se va al teatro? Todo eso y más, lo veremos a continuación Pero este segmento no hubiese sido traído usted si no fuese por nuestros oficiantes de siempre Los Buenardos, Diversión, el único pre... El único, el único paquete de galletitas que no se infla con de todo, no se infla como la Coca-Cola que ahora está casi 2.300 pesos ¿Y cómo podés duplicar el precio de un día al otro? No lo sabemos ¿Retrocederá? No lo sabemos ¿Día volverá a poner precios en las góndolas? No lo sabemos Pero bueno, lo que sí sabemos es que en el pasado la revista Laser, con toda la libertad posible del universo Otaku, te mostraba tus series favoritas Y en la parte de atrás, la publicidad que la bancaba, claro que sí, ¿por qué no? Porque la libertad necesita money ¿Y quién la bancaba? Acá la bancaba Camelot, la comiquería de la avenida Corrientes que todos amaban por sus postales La que todos amaban por ser bastante frique, porque siempre traía todas sus novedades los jueves Pedías una cosa y capaz lo conseguía el jueves Aunque se saben ciertas historias turbinas, no podemos dejar de decir que fue una gran influencia para el mundo de los otakus Ahora sí, veamos qué tenemos entonces en la portada número 35 a Sakurita Wars ¡Yay! Que llegaba a Cartoon Network junto con una nota de Wolf Reign Tremenda obra, tremendo anime Wolf Reign ¿Y qué más? El Megacomic 05, el evento del 2005 con todos sus mejores cosplayers ¿Y las monarquías argentinas? ¿Por qué Esmeralda Mitre sigue en el teatro? ¿Por qué Ricardo Ford ya no puede traer chocolates desde Ultratumba? Todo eso y más lo veremos a continuación Pero empecemos entonces con acá las palabras de Leandro Berto, el editor de Ibrea Que el día de hoy trabaja en Ibreality y te cuenta sus novedades Aunque todavía no existía Berto, bicho, todavía no A ver, te cuenta sobre los viajes, cómo ha pasado de un país a otro En medio de las campañas electorales Cómo veía con frustración a los partidos políticos, los de derecha Y, a ver, los de derecha que defienden la libertad económica Y se cagan en las libertades individuales Los de izquierdas que defienden las libertades individuales Pero se cagan en la libertad económica Con matices, pero creo que cuento con los dedos de las manos Las veces que vi políticos que hicieran campaña Defendiendo ambos tipos de libertades a la vez ¿Cuál es el chiste? ¿Qué tipo de elección de mierda hay que hacer para ir a votar? Me cago, yo no quiero tener que elegir qué libertad tengo Quiero ambos tipos de libertad, las dos son importantes Quiero libertad y punto, decía Obertovich Y después se iba a Suecia A ver qué más Me da asco poner mi voto por gente que lucra en promover el odio Eso es importante A ver Vendrán los malos afuera y nos comerán, decían otros ¿Dónde va a parar la sociedad? Unos comentarios medio hirientes también Ponía Lo peor es que votar en blanco me parece también muy pelotudis Ya que no aporta nada, es lavarse las manos del problema Y encima es una opción que parece ser la favorita de los antisistemas Aquellos que quieren cambiar la democracia por otra Pero no saben por qué cosa Es ahí donde me invade una profunda frustración con la sociedad Es ahí cuando me pregunto si no debería meterme en política en vez de hacer cómics Gracias que te metiste en mangas Claro que sí Pero también acá vemos entonces que Oberto nos habla un poquito sobre esta cosa Este tema de las elecciones De la política Del cambio social Que realmente significa Y por lo tanto no hay que lavarse las manos Pero qué más nos dice La que lo parió Los humanos somos una contradicción viviente Esa es su conclusión Mientras se está viviendo un atardecer En la manga del mar menor En julio del 2005 Mostrando la sombra de sus axilas Pero a ver qué más Las noticias de esa época Adult Swim En el nuevo segmento de Cartoon Network Ya es una realidad en Latinoamérica Acá nos mostraba cómo Adult Swim se metía en Cartoon Network en la trasnoche Con series como Tribune Como Gungrave Como Love Hina Aunque Gungrave solamente salía en la emisión regional No salía en la emisión que nos tocaba acá en Argentina Y Brea estará presente en Leyendas Dando una charla Una charlita de leyendas A ver qué más Trinity Blood El nuevo hit de Gonzo La guerra fría entre la iglesia y los vampiros Esto se llegó a publicar por Animax Después tenemos Breaka 7 Lo nuevo del estudio Bones Breaka 7 no se llegó a emitir acá en Animax Ni en Latinoamérica Pero, pero, pero Estaba rondando me parece una versión doblada Gainax Apunta a lo más alto con la secuela de Gunbuster No llegaron a ver esta serie Y inauguran en la ciudad de Buenos Aires Una plaza en honor a Mafalda Este es cierto, la primera vez que daban una plaza para Mafalda Y para los diferentes personajes cómicos de la Argentina Condenado a muerte por intentar suicidarse Esto parece un chiste pero al día de hoy en Corea pasa Después tenemos la nota de Sakura Taisen ¿Y dónde carajís están las cartas? Este chiste es porque Sakura Tadawars no es lo mismo que Sakura Card Captor Chicos Acá habíamos una Acá habíamos una etapa del primer juego de Sega Saturn La consola que solamente estuvo en los pisos niponeses Durante un tiempo, después tuvo la versión Yankee Pero bueno Sakura Wars también salió para la Play 2 Acá nos contaba un poquito sobre la historia Y Kishoneda, un militar superior Es el encargado de dar vida al grupo Hanagumi Y de crear robots que deben ser operados Mediante un gran poder psíquico por parte de los pilotos Acá teníamos a las pilotas Claro que sí Con las ilustraciones de Cosuke Fushishima Después tenemos una galería más de personajes Con Erika Fontaine Sakura Shinguji Korak Ri Tenemos a Sumire Kansaki Akana Kirishima Que es genial Eri Chateaubriand Que es la Oshouzama Perus Oshouzama Loli María Tachibana Y acá algunos chistecitos Fuera de todos los de sus personajes Mirá como se pone con un helado Claro que sí Y los diferentes animes Tenía Sakura Taisen Oka Kenran Cuatro Ovas Que fueron publicados en Japón En 1997 y 1998 Sakura Taisen Oka Kenran Que fueron seis Ovas Del 99 al 2000 Que estos fueron los que me parece Que los que emitió Cartoon Network Después tenemos Sakura Taisen La serie de TV De 25 episodios Del 2000 Que salía por septiembre Y acá tenemos Sakura Taisen Kansaki Sumire Intai Kinen Sumire Un Nova del 2002 Que puede contarse como peli Aunque soa Echol de París Que son tres Ovitas Del 2003 Tenemos también Sakura Taisen L'Enove París De tres Ovitas Del 2004 al 2005 Y los videojuegos Que son Lo que más Lo que más se conoce De Sakura Taisen Sakura Taisen Del 96 Disponible para Sega Saturn Drencas Windows Y la PCP Claro que sí Sakura Taisen 2 Kimishin Imitar Kono Nakare De 1998 Sakura Taisen 3 Sakura Taisen 4 Koiseyo Otome Sakura Taisen Atsuki Shishoni Sakura Taisen 5 Episodio 0 Este es el primer juego Que jugamos para la Play 2 El de la vaquera Claro que sí Y Sakura Taisen 5 Sarabaito Hishi Hitoshok Este venía con una edición Especial en Japón Que venía con su disco Con todo Estaba buenísimo Algunos chistes más A ver esto Nos saltimos una página ¿Qué pasó? ¿Se saltó una página Directamente? Claro que sí La película de Sakura Taisen Katsudo Sashin Que salió en el 2001 Bastante copado Y por último El manga Que se llegó a publicar En España Pero jamás 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 En Argentina Después pasamos a la nota La nota de la tele Que viene Y lo que ya se fue Que teníamos en ese momento La cuarta temporada De Smallville La serie de Joy Que era bueno El spin-off de Friends Pero que fracasó rotundamente De Ozzy Que estaba acá Por su segunda temporada Mirá que jóvenes que eran Profesor Milton Fine Brainiac Acá veíamos la versión Brainiac de Smallville Gilmore Girls Tenemos Alias también Que estaba Bárbara Lost Antes de irse al pasto Las nuevas series de Warner Teníamos Supernatural Twins Supernatural Es lo más Invasion Hot Properties Y Close to Home Series que Están para los olvidos Las nuevas de Fox ¿Cuáles eran? Prison Break Que venía para romperla Con de todo Living with Frank Que ahora está rompiendo Con todos los estándares De Hollywood Fat Act 3 Y a ver que más Si es ahí que estaba Si es ahí es inmortal La sexta temporada Ahí va Las nuevas de Sony Eran Ghost Whisperer Y todo el mundo Odia a Chris Que es lo más Es lo más Un me más Otras otro Nueva temporada Star Trek Kevin Hill Que tenemos por acá Point Pleasant True Calling Y estos son los que terminaban Estas eran las que iban terminando A ver Nota especial De Un día en la vida De Chun-Li Esta es una especie de Es una especie de entrevista A una cosplayer Que se hace Rolea con Chun-Li Nombre Victoria Ruiz Mena A Kachun-Li Marin Nakano Nanako Motoko Kusanagi Y un largo Tenía 21 años 1.70 Medidas no me interesa War Gallery Son los premios que se ganó Se ganó en varios En la Daycon Party En la Synergy Acá Alberto ya la reconocía Entonces Tiempo al pedo Para hacer su estatua Los trajes 70% A ver que hace 10 de la mañana Se toma una birrita 11 de la mañana Se toma una birrita 14 de la tarde Se toma una birrita 10 y 30 O retroceder el tiempo Para tomarse una birrita 12 de la tarde Va a jugar Viendo a Mirtha Legrán En la Play 2 2 y media Estila las patas Para fotos A las 4 Pelea con Edu A ver que más A las 6 Hace que come A las 6 y media Está en el Pump It Up A las 7 Se fue a tomar Otra birrita 7 y media Va a haber figuras Y se da cuenta Que cuestan más caro Que las birritas A las 8 Ve la factura De la birrería Y a las 9 Empieza a trabajar Para pagar Las birritas A ver que más O se hicieron Una nota entera Con una cosplayer Tremendo Vamos por acá La nota de Wolfram Es una obra Muy buenísima Acá Esto está escrito Por Sergio Fantin Esta nota Que venía Al Animax Claro que sí No se había emitido En Locomotion Pero sí En Animax Y te digo La banda sonora Es lo más El arte La adaptación Todo es lo más Si te gustó Si te gustó Como vivo Te va a encantar Entonces Wolfram Es una historia Sobre el viaje De aquellos Que tienen que buscar Sí o sí El fin del mundo Para poder Traer la paz De un nuevo mundo O de un mañana En un mundo Que estás a punto De destruir Claro que sí Pero bueno Vamos a ver entonces El viaje De todos estos lobos Que no son amigos No son compañeros Hasta que este cruce Los termina transformando Acá vemos su final Acá vemos un par De imágenes Del soundtrack Pobre lobito Del manga Del manga Acá publicado por Bons Mirá lo que es Bastante copado No se llegó a publicar En español Acá en Argentina Acá hay un poco Sobre el folclore De los lobos El folclore De este fin del mundo Acá lo comparan Con el dios Webavits Y a ver que más Y pasamos a la nota Del megacomic 8 4 días Al pelo Al pelo Porque no podemos decir Esa palabra El día de hoy Claro que sí Escrito por Marcelo Vicente Vamos a ver Che la página No se quiere abrir ¿Por qué no se abre? ¿Qué cosas turbias tendrá? Cosplay de Inu y Aya El stand de Ibrea Como siempre Un Spider-Man Mecanizado Tenemos ahí Un cosplay De Jay Mamon Tenemos ahí Una Vampiriña Una Sucubo Ahí lo tenemos A Comiéndose unas pizzitas Lo tenemos ahí A Massinger La Liga de la Justicia Pero es la Liga de la Justicia De Chachachá Tenemos al grupo de Ibrea Poseando para la revista Ole Arre ¿Quiénes están acá? Edu Demian Darío Y Marce Vicente Festejando su egreso De Lanon A ver ¿Qué más? La Galería de Cosplayers Sí Lo más bizarros del universo Vamos a ver Acá el que tenemos No, no Tenemos un ¿Esto es un cono de helado? ¿O qué es? Tenemos acá Cocomiel No Cocomiel De Cano Ocho No es Cano Ocho Era la otra Mientras El stand de Ibrea Se sacaban fotos con ellos Cuando todavía Estaban en el país Hay algunos que directamente Se pintaban encima Y listo Y decían Estos cosplay A ver Palabras de este De este evento De Santiago Del 2005 Y otros cosplayers más Mirad Un cosplay de Chiche Helbrun A ver ¿Qué más? Tenemos La nota de Samurai Jeanplu Hecho por Sergio Fantin Maimados Operandi Salmagam Esto es referido A que El estilo que tiene Samurai Jeanplu Jeanplu Es un anime Que mezcla El estilo Lo oriental Del samurai Con personajes Bastante aguerridos Con este estilo Norteamericano Del hip hop Que lo vamos a Escuchar En su soundtrack Lo vamos a escuchar En su ending Y en su opening Pero también Lo vamos a escuchar Al mezclarse Los dos diferentes Estilos Del samurai Completamente digno Completamente disciplinado Y aquel Que es un bandido Total Pero que sigue Totalmente La libertad Del samurai Y una pibita Que lo perdería todo Y que busca Su viejo Todo esto y más En una serie Que es 100% Cómica 100% fiel A su estilo Y que tiene un juego Para play 2 Y un manguit Acá De dos tomitos Que no se llegó A publicar En Argentina Siempre tengo que decir Lo mismo Porque es lo más Se llegó A publicar Por Tokio Pop En Estados Unidos Claro que sí Tenemos acá Las imágenes Del juego De play 2 Acá un par de palabritas Sobre la historia Y los personajes Algunas imágenes De ellos Ahí teniendo Sus No hubo trío Pero hubo Pero hubo Esa intensidad De Que linda Está la piba ¿Por qué no le tiramos Onda? Decían los dos chabones Una nota Off topic Charlas con birritas Comiéndose a una viejiña A ver Que más Que nos cuesta Vivir con cara De dolobu Cosas de Cosas del stand Notas sobre el primer Noviazgo Lo que sea Pero con una sonrisa Historia sobre los Playmobiles Los juguetiños Que le competían A Lego Con sus diferentes Versiones Con sus diferentes Dragones Personajes Con modelos Muchos más Arquetípicos Y graciosos De gran tamaño Se fue Se fue haciendo Una logia Se fue haciendo Una secta Amorosa Al mundo de Playmobil Incluso te digo Las últimas que me encantaron De los Playmobiles Que salieron Fueron las de Las películas De Ghostbusters Y las de Volver al futuro Que salieron Totalmente Licenciadas Me encanta Noticias bastante Una señora Que hizo una trampa Para gente mala Y que realmente Funciona No, no, no Cosas japonesas Sumoru comentó Su Cagada Corporation Bueno Acá son los que Hacen animaciones Con CGI Baños para que te Limpies No, no, no Contra bizarro A ver Que más Que más tenemos Acá Tenemos una página Una más Maradona Salve al rey Epa Esto es todo Una historia Sobre Maradona De una forma histórica Pero El misterio De los incas Me reino por un europeo Esto si está Bastante copado No, no podemos Pasar esa página Así Midori no Gibi La historia del manga Que si se llegó A publicar en Argentina Oso, no Que se trata De un pibe Que no tiene novia Que es un gamberro Que un día Le aparece Una monita china En la mano Y ya no puede juntar Lata de atún Claro que no Porque tiene esta monita Que le dice que se comporte Que no le tire onda A otras pibas Y acá tenemos Las pibas Y las otras pibas Que le tiran onda A Edu Si, Edu y Costa Y si te suena Edu y Costa Es el que está a cargo De Panini Que duplicó los precios Si, de eso se encargaba A ver Que tenemos Y Sergio Submarina Bob Esponja Una nota sobre el mundo Acuático De nuestro esponjoso amigo De la película No, que hijos de puche Totalmente Acá nos muestran Otros personajes De Nickelodeon También que salían En esa época Todo de la merca Que salió Mirá Este era como un juego Que vos lo ponías Directamente en la tele Lo conectabas Y jugabas con la nariz De bobo esponja Me acuerdo que era Muy popular En esa época Pero nunca lo jugué Estaba bastante caro Imágenes de la película Y llegamos a la parte De las cartitas De Laser Mail No, no Lo que era Tener que estar Escribiendo Esto En esa época No existía El mucho texto No, no, no Pero si había Muchas respuestas bizarras A ver que más Un juguete Para ser un Vaticano No, no O una película Para ser El Papa El Papa Con poderes El cómic Del Battle Papa No, que locura Y los mangas De esa época Que nos encontrábamos Nos encontrábamos Con Slam Dunk Tenemos acá El volumen 21 Battle Royale Volumen número 3 Shushu Hakuya Número 11 Todas estas ediciones Originales Algunos que decían Solos en comiquerías Eran los que no estaban En los kiosquitos De diarios Teníamos Daydream número 6 The Angel Que ahora va a salir En una edición Mucho más grandota Número 10 Iki Towsen 7 A 15 pesos A 15 pesos Tenía ser Iki Towsen Que más Evangelion La novia de acero A 13 pesos Kenshin volumen 23 A 8,50 Fujihi Shugi A 6,50 El 24 Ranmai medio número 33 A 8,50 Sensei A 10 Jóvenes Guerreros A 8,50 Sensei A.G A 6,90 Buenísimo Estas Las Slayer Nails A color Las tuvimos una vez A 15 pesos Porque Esta era La edición Que venía Con sobrecubierta En B6 Que era De las primeras Que venían En el formato Japonés Japonés Que tanto queríamos Después teníamos Un Evangelion A 7 pesitos Que era El de 100 páginas Pero que tenías Portadas como estas Y tenías El mundo de Naruto El mundo de Naruto A 15 pesos No Bueno Estos fueron Entonces Este fue un viaje A la época Del 2005 Con el volumen Número 35 De Laser Como Como en ese momento Animax Recién pisaba Acá Recién se venía Bueno Animax Recién se venía A Latinoamérica Recién Cartoon Network Se metía con Adult Swim Y teníamos Un montón De estrenitos Para disfrutar Somos R-Sesin Y te preguntarás ¿Qué onda con los sobres? Lo veremos En el próximo video No te preocupes Claro que sí Como siempre acá Yéndonos siempre Derechito al visto Derechito al visto Derechito al visto No te preocupes No te preocupes Derechito al visto Derechito al visto Yagate Yagate